La unidad de medios, también llamada Unimedios, es un laboratorio de práctica profesional para los futuros comunicadores y publicistas de la Universidad Santiago de Cali. Este espacio se compone de una sala de redacción, dos salones de clase y una sala multi-oficio. Además, en este lugar están integrados seis docentes del área de expresión, lo que permite una sinergia para que los estudiantes tengan el apoyo y la asesoría permanente en las diversas plataformas, como el periodismo escrito, el periodismo radial, el periodismo audiovisual y el periodismo digital. Hay una serie de actividades y productos comunicativos que son los que brindan la posibilidad a los estudiantes de practicar y hacer el ejercicio real del periodismo antes de salir de la universidad. Existe la marca Utópicos con diversas plataformas de información. Utópicos, como periódico impreso, de 20 páginas que se imprime cada dos meses con seis páginas a color. En esta producción los estudiantes logran ejercitar el manejo de géneros periodísticos y viven todo el proceso desde que se tiene la idea para realizar la nota hasta que se publica, pasando por la preproducción, realización, escritura y algunas bases de diagramación y diseño. También está el Utópicos Digital, que hasta junio del año 2015 será una producción en PDF que se publica en redes sociales y en la plataforma interactiva de la universidad. Actualmente está en proceso de renovación para convertirse en un sitio web. En este proceso están trabajando los docentes Olga Behar y Carlos Cruz. Recientemente se creó Utópicos Visual, donde los estudiantes realizan notas periodísticas audiovisuales y presentaciones de las noticias del día. El fotoperiodismo y la fotografía publicitaria para el bien social son otras de las piezas que componen este espacio de difusión que circula a través de redes sociales. Este es un proyecto liderado por la docente Marisol Jordán. El Centro de Producción Audiovisual es una unidad escrita a la Facultad de Comunicación y Publicidad. Lo conforman el estudio de televisión, cinco salas de edición, la cabina de radio, la emisora virtual, el laboratorio creativo y la unidad de medios. Es un espacio de práctica para los estudiantes de comunicación social y publicidad, en donde pueden realizar diferentes productos multimediales. La Biblioteca Santiago Cadena Copete es un centro de conocimiento documental y de información que ayuda a los estudiantes y docentes para el desarrollo intelectual, cultural e investigativo. Brinda información requerida por la comunidad universitaria mediante materiales oportunos y eficaces con la ayuda de las nuevas tecnologías de información y comunicación disponibles con las que actualmente cuenta la Biblioteca. La Universidad Santiago de Cali brinda a sus docentes y estudiantes una diversidad de espacios para el desarrollo de las diferentes actividades académicas. Cuenta con equipos que hacen que las clases sean más dinámicas, salones de clase, salas audiovisuales y salas de cómputo. Los salones de clase cuentan con los instrumentos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades, poseen una buena climatización y comodidad. Los audiovisuales están al servicio de la comunidad universitaria. En esto se pueden encontrar los materiales indispensables para presentaciones, ponencias y demás. Para el acceso se debe hacer una previa reserva a través de la página web de la universidad. En las salas de cómputo hay a disposición plataformas Windows y Mac. En estas se producen bienes y servicios desde cinco áreas principales. Gestión de desarrollo de software, gestión de redes y comunicaciones, gestión de servicios informáticos, gestión de servicios computacionales y producción de medios y objetos virtuales.